Hola soy Penelope. Quiero mostrarte, nuestra mejor colección de Spartano o 10 deportivos. Solo pulsa la señal de la pantalla para conseguir tu producto favorito. Número 1, The Colosseum. Observa estos productos y elige tu favorito. Número 2, TM22. Este es uno de los productos estrellas que guardamos para ti. Número 3, The Colosseum. ¿Viste algo que te gustó? Pulsa en la esquina de la pantalla y consíguelo ahora. Número 4, ahora por un estupendo precio. Número 5, también por Colosseum. Una maravillosa oferta de Amazon. Número 6, para seguir comprando nuestros fantásticos productos. Número 7, disponible ahora en Amazon. Número 8, una oferta que no debes dejar escapar. Número 9, selecciona otras buenas ofertas. Número 10, hemos seleccionado nuestro producto estrella para ti. Número 11, Visón, Tres, 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 Tres. Tres, 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 Tres Gracias por ver el video.